Ya no nos resulta más Mejor dejar de intentar Mejor dejar de provocar lo malo Aunque nos amamos, nos amamos un montón Puta que lo hablamos y lo hablamos un montón Con tanto amor acuestas, como no fue ahora Con tanto amor acuestas, que pena que no amas Qué miedo, qué miedo que nos espera Uno, dos, tres y... No, 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 no No, 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 no No lo quiero aceptar, no, no No lo puedo afrontar, no, no Con tanto amor acuestas, como no fue ahora Con tanto amor acuestas, nos empezó a pesar Hay que terminar, terminar bien o mal Hay que terminar, terminar bien o mal Qué miedo, qué miedo que nos espera No, 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 no No, 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 no No lo quiero aceptar, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No lo quiero aceptar, no, no No lo puedo afrontar, no, no Un, dos, tres, ah Ay, como duele el amor Cuando no nos resulta, cuando no sucedió, espero Ay, como duele el amor Cuando no nos resulta, cuando no sucedió, espero Ay, como duele el amor No lo quiero aceptar, no lo puedo afrontar No, 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 no sucedió, espero Ay, como duele el amor Ay, como duele el amor Ay, como duele el amor Cuando no nos resulta, ay, cuando no sucedió, ay, sí No lo quiero aceptar, no, no No lo puedo afrontar, no, no Un, dos, tres, ah Cuando no nos resulta, ay, cuando no sucedió, ay, sí No lo puedo afrontar, no, no sucedió, ay, sí No cambia Ahora sí No cambia por nada lo que hemos vivido A la 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 Muchas gracias.